Amigos, buenas tardes para todos. Así comienza la emisión meridiana de La Noticia. En estos momentos se desarrolla un encuentro importante en el Teatro Teresa Carreño, Daniela. Así es, de inmediato nos trasladamos porque allí se genera información de interés para todas y todos. Veamos. Bien, muchísimas gracias por el contacto a esta hora, amigos de Venezolana de Televisión. Nosotros nos encontramos en la Sala Río Serreina del Teatro Teresa Carreño. El día de hoy se realiza un encuentro con los graduandos de educación media que lograron los mejores promedios académicos en el ámbito nacional. La juventud que construye el país todos los días está acá presente. Son dos mil jóvenes presentes el día de hoy en esta Sala Río Serreina en espera de la llegada del presidente de la República, Nicolás Armaduro. Jóvenes que serán reconocidos a esta hora. Entra el mandatario nacional, Nicolás Armaduro, en compañía del ministro para la educación, Héctor Rodríguez. Y de su presidente para el área social, así como también el ministro para educación universitaria, Manuel Fernández. Ovaciones a esta hora al presidente obrero, Nicolás Armaduro, en esta Sala, donde se espera recibir reconocimientos. Jóvenes, más de dos mil jóvenes que recibirán un reconocimiento el día de hoy por ese esfuerzo. Cinco años de estudio, cinco años de esfuerzo que hoy la revolución premia a estas mujeres y hombres de todo el territorio nacional. Se dan cita la mañana y la tarde de hoy acá en lo que se espera sea un acto reivindicativo para estos jóvenes estudiantes de nuestro país. A esta hora el presidente Nicolás Armaduro saluda, reconoce el estudio de estos jóvenes revolucionarios futuros de nuestro país. Recordemos, reivindicaciones sociales que se han dado en revolución. La democratización del sistema educativo en nuestro país. Vale mencionar que son más de 10 millones de estudiantes en el sistema educativo. Desde Simóncito hasta postdoctorado. A esta hora el presidente se acerca a la agrupación musical Rame Pamatala, que ameniza a esta hora. Específicamente a las 12 del mediodía este acto con el presidente obrero Nicolás Maduro, quien tomó a esta hora la decisión de llegar para acá y compartir con estos jóvenes emoción, alegría. Se vive en la sala Ríos de Reina del Teatro Telesa Carreño. Lo abrazan a esta hora. Los estudiantes reciben un fuerte abrazo del jefe de Estado venezolano. Somos parte de esta euforia y parte del agradecimiento de los estudiantes a esta revolución que ha reivindicado. No solo en el área educativa, sino en el área deportiva, cultural, jóvenes deportistas, jóvenes escultores, que también hacen vida dentro de los liceos de nuestro país. Cabe mencionar también que solo para este año más de 525 obras serán inauguradas. Así como ya se han entregado 200 nuevas escuelas entregadas. 10.000 instituciones recuperadas este año 2015. Así lo celebra la juventud venezolana, juventud que ha venido ganando espacio en las acciones políticas de nuestro país. Una juventud participativa, una juventud protagónica que ha tomado el mando para acciones elementales, acciones de desarrollo de la nación, juventud que ha participado además en la instalación del Consejo Presidencial para la Juventud. Es el presidente Nicolás Maduro el futuro de la nación con los que cuentan estos jóvenes venezolanos que el día de hoy reciben un reconocimiento especial por su labor. Cabe mencionar que Venezuela es líder en la región en la lucha contra el analfabetismo. También el único país en el mundo que al mismo tiempo ha entregado libros de texto y computadoras gratuitas gracias al proyecto Canaima. La meta es entregar 13 millones de Canaima. A la fecha han sido otorgadas 2.800.000 Canaimas a jóvenes venezolanos. Es a esta hora donde se siente la fuerza del pueblo, la fuerza de estos jóvenes que son el futuro del país. Recordemos que el Ministerio para la Educación Universitaria lanzará un programa de atención a los mejores promedios. Escuchemos al presidente. Vamos a hacer algo. No, sigan, sigan, sigan tocando. Bájale poquito. No dejen de tocar. Bajito. Bueno, quiero darle las buenas tardes primero a todos y a todas. Y un abrazo tremendo, inmenso, de amor. Voy a pedir una cadena nacional de radio y televisión. Bienvenidos y bienvenidas. A continuación, una transmisión conjunta de radio y televisión por su derecho a recibir información veraz. Estamos en cadena nacional de radio y televisión desde el Teresa Carreño. Buenas tardes, Venezuela. Estamos despidiendo el año escolar con los estudiantes de los liceos de todo el país. Los mejores promedios de la educación. Un aplauso para esta juventud de oro. Vamos a transmitir el acto completo para que lo vean en sus casas. Dale un saludo ahí, pues, a la madre, al padre, a la tía, a la abuela. Y la música continúa. Adelante. Ahora que iniciarán un nuevo camino, un camino universitario y que el día de hoy la emoción de esta juventud sobrepasa estos espacios de la sala Ríos Reina del Teatro Teresa Carreño. En cadena y televisión será transmitido este acto completo para que llegue a cada hogar el reconocimiento a estos jóvenes que durante cinco años han obtenido el mejor promedio. Vale destacar que en febrero de este año el presidente Maduro aprobó 548 millones de bolívares para otorgar 200 mil becas estudiantiles para alumnos de educación media del país. Parte de las reivindicaciones sociales ha llamado al presidente de la República, Nicolás Maduro, a que estos jóvenes se incorporen al trabajo productivo. Escuchemos al presidente Nicolás Maduro. Bueno, vamos a sentarnos. Me alegra mucho estar en este volcán de energía con los estudiantes, los mejores promedios de todo el país. Aquí tenemos de punta a punta, terminando ya el año escolar, ¿verdad? Ahora hay que pensar en las vacaciones, ¿verdad? De una vez estamos pensando en las vacaciones y vamos a empezar por ahí, ¿verdad? Antes de hacer el balance, primer punto de la agenda de la clase de hoy, vacaciones. Quiero saludar al ministro de Educación, compañero Héctor Rodríguez, al ministro de Educación Universitaria, Manuel Fernández, a la presidenta de la Federación de Estudiantes de Educación, Media Erimar de Maturín, y a David. Bueno, hemos venido a compartir con ustedes este acto tan hermoso de balance, del año escolar, de algunos anuncios muy importantes. Quisiera arrancar con el plan vacacional de la gran misión Jóvenes de la Patria, Robert Serra. Héctor Rodríguez, vamos a dejar que el propio ministro nos introduzca en el tema, pues. Adelante, Héctor. Buenas tardes, presidente. Buenas tardes, juventud de la patria, estudiantes de la patria. Y buenas tardes a todo el pueblo de Venezuela. Bueno, presidente, bienvenido. Gracias por honrarnos con esta clase de fin de año, con los mejores y las mejores estudiantes de todos los estados del país, de todos los liceos del país. Hay muchísimos más que no pudieron venir. Aquí está el potencial de la patria. Y efectivamente, presidente, como usted ha dicho, el primer punto de la agenda en la clase de hoy es el plan vacacional. Y ahí estamos trabajando, presidente, con el ministro del Deporte, con el ministro de Educación Universitaria, en varias direcciones de trabajo. La primera, el plan vacacional comunitario que usted nos ha instruido para todos los niños, las niñas, los jóvenes de las comunidades, que vamos a realizar en más de 200 parques nacionales, playas, sitios recreacionales. Ahí aspiramos a atender, presidente, con el poder popular, con todos los movimientos juveniles, a más de 2 millones de jóvenes en este plan comunitario. La segunda línea, y es una instrucción que usted nos dio en una reunión que también hizo con los estudiantes en el primer trimestre del año, hicimos la primera prueba piloto en Semana Santa, es el turismo productivo. Ahí salieron 600 jóvenes a distintas fincas productivas de todo el territorio nacional. Usted nos ha instruido que para estas vacaciones largas más de 10.000 jóvenes vayan a hacer este turismo productivo, en fincas productivas, en fábricas, en la faja petrolífera del país. Le puedo decir, presidente, que la experiencia que hemos tenido piloto de 600 jóvenes ha sido hermosa. La presidenta de la Federación de Estudiantes de Educación Media visitó algunos de estos lugares durante Semana Santa. De verdad que ha sido una experiencia que no solamente es recreativa, no solamente ocupa el tiempo vacacional de una forma divertida, sino que también les permite seguir formándose. Claro, es combinar la diversión con el conocimiento. Es combinar, bueno, la exploración de tantas cosas que les toca a ustedes ir descubriendo en la vida. Regiones del país, potencialidades, cosas que suceden, cosas que se hacen, que van más allá. Por ejemplo, la gente de Mérida, de repente va a Bolívar, ¿verdad? La gente de Carabobo, de repente viene a Caracas. O la gente del Tamacuro, de repente va al Táchira, a conocer las potencialidades económicas, turísticas, etcétera, etcétera. Conocer el país. Continúa esto, por favor. Así que bueno, sí, es una experiencia además que tributa a una de la, del potencial que tiene la patria ahorita, presidente. Nosotros estamos, portuguesa, estamos a través. Portuguesa, mira, aquí tienen el hijo de Vizcocuy, Escalona. Mira, Escalona, prepárate para que cante, hoy sí vas a cantar. Escalona, dice. Tráeme los mapas aquí, por favor. Aquí me están traiendo unos mapas que más adelantico los vamos a comentar. Ustedes han escuchado el tema de la Guayana Esequiba. ¿Y el Esequibo es nuestro? Sí. Ya lo vamos a comentar. Y voy a hacer preguntas, vamos a hacer un examen. Y en que responda correctamente, se va a ganar un buen premio, ya lo voy a decir. Así que a pensar. Bueno, presidente, le comentaba que sobre este turismo productivo, Venezuela ahorita está atravesando un bono generacional. Quiere decir que la mayoría de la población es... ¿Qué es eso que acabas de decir? Eso significa que la mayoría de nuestra población es económicamente activa. De cada 10 personas que viven en Venezuela, entre 3 y 4 son jóvenes estudiando. Entre 3 y 4 son adultos mayores que están con su pensión. Y el resto de la población, aproximadamente 6 personas, entre 5 y 6 personas por cada 10, somos jóvenes con capacidad de trabajar. Esto es una oportunidad que tiene Venezuela, una oportunidad para hacer la Venezuela productiva. Ya llevamos 10 años y va a durar aproximadamente 30, 35 años más. Y además lo estamos aprovechando muy bien, porque el gobierno del comandante Chávez y el gobierno que usted ahora preside, dándole continuidad, nos ha dado la oportunidad de formarnos. En este momento, presidente, entre educación inicial, educación básica y media, y educación universitaria, hay 10 millones de jóvenes en aulas de clase. Son un récord mundial, oyeron. 10 millones de jóvenes. Y además yo agrego lo siguiente, agrego lo siguiente, esto. Y forma parte, no hemos terminado lo del turismo. Así es. Pero esto es un paréntesis. Fíjense ustedes, ustedes ven todas las campañas que hacen todos los días por la prensa, por esto. Este año, finalizando el año pasado y este año completo, los ingresos fundamentales del país han disminuido, como saben ustedes, casi el 60% en divisas. Pero yo lo dije empezando el año, y me da alegría que hoy digamos misión cumplida. Habrá bajado el petróleo de 100 a 50, a 40, pero lo que no se va a parar jamás, ni se va a detener, y al contrario, va a seguir creciendo y expandiéndose, es la educación pública, gratuita y de calidad para toda la juventud venezolana. Misión cumplida, misión cumplida de este año escolar. Felicito a las maestras, a los maestros, a los profesores, a las profesoras. Y vamos ahorita a hacer un conjunto de anuncios. Ahí está la gente del estado Lara, ayer estuvimos por allá, un saludo. Venezuela, Venezuela. Y esto se los digo para que ustedes que tienen conciencia, levanten la mano a los que tienen 15 años. Levanten la mano a los que tienen 16 años. Levanten la mano a los que tienen 17 años. Levanten la mano a los que ya tienen 18 años. ¿19? Entre 16, 17 y 18 está la mayoría. Ustedes ya tienen conciencia, y cuando yo les digo esto, este hecho de que un presidente de la república se esté reuniendo con la juventud, los estudiantes, miren, jamás se lo imaginen ustedes hace 15, 20, 30 años. No, jamás. Eso fue el comandante Chávez que inició una nueva era de democracia, de amor, de relacionamiento amoroso. Y yo les tengo que decir a ustedes. Guarico, el llano venezolano, miren. Sucre también, saludo a Sucre. Monagas, Anzuategui, Bolívar, Bolívar, Miren, y quiero un... Aragua, Vargas, saludo por allá a la guayra. Y como yo le estoy dando una clase a ustedes, ¿verdad? Clase de fin de año. Miranda, Miranda, que viva Miranda. Quiero que sepan que con las limitaciones, la orden que yo he dado y que yo mismo he garantizado que se cumpla, que la inversión social se mantenga y crezca. La primera inversión de la república debe ser la educación. Ustedes yo les veo que ahí tienen una tableta, una canaima, ¿verdad? Bueno, ustedes saben, ensamblar la canaima tiene componentes más o menos de 120, 130 dólares por cada una. Bueno, esos dólares son a 6.30. Y son los dólares de la república para que hoy podamos decir orgullosos que los estudiantes venezolanos tienen sus canaimas, tienen sus tabletas y los que no la tienen les va a llegar pronto y seguro. Ahí están los dólares de la república. Ya no están en las manos de una oligarquía que depredaba a este país, ¿no? Los recursos del país son para la educación, para forjar el futuro, para formarlos ustedes. Este milagro educativo de tener 10 millones de jóvenes en las aulas de clase es un milagro que se corresponde con la constitución del 99, muchachos. Donde algunos de ustedes estaban apenas naciendo. Algunos de ustedes eran un proyecto apenas por allá en el cielo. Alguien estaba planificando. Pero lo que aquí se puso en letra sagrada y gracias a Dios y al esfuerzo que hacemos todos los días se está cumpliendo y se seguirá cumpliendo. Héctor Rodríguez, planes vacacionales, por favor, concéntrese. Bueno, presidente, presidente, profesor. Como le decía, el segundo plan tiene que ver con el plan productivo que apunta a todo ese potencial productivo que hay en la juventud venezolana que tiene ganas de hacer país, que tiene ganas de producir en Venezuela. Y el tercer plan tiene que ver, y se inició hace tres años por indicación de usted, lo está montando el Ministerio de la Juventud. Quiero informar que el Ministro de la Juventud no nos acompaña porque está en Toronto acompañando a la juventud venezolana en los Juegos Panamericanos. Una muestra de cómo se apoya a la juventud venezolana. Quiero enviarle una bulla bien fuerte a la selección nacional de la juventud que está en los Panamericanos de Toronto. Toda nuestra energía y todo nuestro amor. El tercer plan vacacional, presidente, tiene que ver con los estudiantes a los que hoy hacemos homenaje, a los mejores estudiantes de los liceos. Usted hace tres años nos indicó iniciar un plan de turismo estudiantil especial para los mejores estudiantes. Los mejores estudiantes de cada estado van a tener un regalo de parte de usted, presidente. Bueno, vamos a hacer el regalo una vez, porque eso que le esté anunciando un regalo útil, no llegue. El primer regalo que les voy a dar es un teléfono inteligente y encargo a la CAN-TV que se los conecte inmediatamente. Un teléfono de tecnología china para que ustedes, por ser los mejores estudiantes del país, puedan conectarse, interconectarse. Es el primer regalo de hoy, Héctor Rodríguez, Manuel Fernández. ¿Qué les parece? Y les voy a dar un teléfono para que me llamen. ¿Qué más, Héctor, por favor? Y el segundo regalo que usted nos pidió que montáramos para todos los estudiantes es que el mejor promedio de cada estado del país va a tener un viaje con su familia al exterior, a América Latina. Y el mejor promedio de cada municipio del país va a tener un viaje con su familia al interior del país, a los distintos destinos turísticos que hay en Venezuela. A Mochima, Mérida, Los Roques, La Gran Sabana, para premiar el esfuerzo. Para que los valores del esfuerzo, la disciplina, la dedicación al estudio, bueno, se le despierten a todos y a todas. Porque nosotros estamos promoviendo valores. Ya vamos a hacer... Yo traigo una encuesta examen sobre el tema de los valores. Yo quiero que ustedes me digan con sus palabras qué son los valores de la solidaridad, de la convivencia, de la paz, del amor. Y me quiero que me digan con sus palabras cómo identifican ustedes el valor de la lealtad o los antivalores de la hipocresía, de la violencia, del egoísmo, de la vanidad, del egocentrismo. ¿Verdad? Valor, antivalor. Depende de la respuesta, habrá resultados y premios. Todos pendientes, pues, Héctor Rodríguez. Bueno, presidente, esas son las tres líneas de trabajo. El plan de turismo comunitario, el plan de turismo productivo y el plan de turismo estudiantil para las mejores y los mejores promedios. Quiero también decirle, presidente, que... Apure, un saludo, apure. Y al pueblo de Guadualito, que está batallando, como siempre, enfrentando las inundaciones más fuertes de los últimos 20 años. Toda la solidaridad, la atención al pueblo de Apure y de Guadualito y las poblaciones vecinas. Ustedes están alborotados, ¿vale? ¿Ah? Ustedes son de Guadualito. Falcón. ¡Que viva la primera! Tenemos un pase ahora para allá. Un saludo muy especial a Varinas, liceísta, juventud de Varinas. Ahora me toca a mí. Adelante, presidente. Bueno. Fíjense ustedes, este programa que ha anunciado Héctor Rodríguez, nuestro ministro de Educación. Yo quiero que... Manuel, ministro Manuel Fernández, compañero Héctor Rodríguez, viceministros que están presentes, de Educación, de la Juventud, de Educación Universitaria, que este programa integralmente se cumpla. Ustedes van saliendo ya de quinto año, ¿verdad? ¿Ya firmaron la franela? Pero se trajeron sus franelas bien arregladitas para este acto. Ahora, hay un programa que yo creo que es muy importante. Así como hemos hecho un programa de acompañamiento a la calidad educativa, para mejorar la calidad de la educación, muchos de ustedes han sido instructores, ¿verdad? Algunos de ustedes. Levanten la mano quién ha sido instructor. Preparadores. Claro. Porque los mejores estudiantes en determinadas materias que se destacan en matemáticas, por ejemplo, o en historia, o en biología, o en química, hemos construido un sistema para que ustedes desde ya vayan practicando algo muy hermoso que es la docencia, que es enseñar a otros con su conocimiento. Y enseñando a otros a aprender. ¿Cuántas cosas aprende uno tratando de enseñar algo, verdad? Aprende más de lo que enseña. Porque se ve obligado a estudiar para enseñar bien. Y luego, cuando empieza a enseñarlo, se da cuenta que necesita colocar métodos pedagógicos, motivar. A veces cuesta. Por ejemplo, a alguien que no le interese la historia, para nada. Hay gente que no le interesa. es lamentable, ¿no? Pero es así. Motivarlo. Entonces uno tiene que de pronto conseguir un testimonio, una cosa, una palabra que lo motive. O la matemática. Hay gente que está pa... y no le entran. Los números. Los números. Con ustedes no se puede equivocar ni una coma. Claro, todos están por encima de 18, están volando. Y entonces, esa tarea que ustedes han hecho como instructores de sus propios compañeros es una tarea noble. Ahora, yo no quiero que eso se quede ahí. Por eso le he dado la orden al ministro de Educación Universitaria. Ustedes salen de quinto año de bachillerato, ya van a la Educación Universitaria. Y he ordenado un programa especial de atención para los bachilleres de la República que tienen los mejores promedios académicos del país. Un programa de seguimiento, atención, apoyo. Para garantizar su ingreso al sistema universitario. para apoyarlos sistemáticamente en todo lo que necesiten ustedes. Y ese sistema debe integrarse, ministros, viceministros, debe integrarse desde el primer año de bachillerato ya para que nosotros saquemos genios de este país. este país tiene el conocimiento, tiene el amor, tiene la fuerza en ustedes jóvenes para que este país en el siglo XXI logre lo que nos propuso el comandante Chávez. Una Venezuela potencia, una Venezuela respetada, una Venezuela grande, desarrollada, es un sueño y tiene que ser una realidad, sueño, realidad, solo a través del estudio, la preparación, el trabajo. Así que es lo primero, Manuel Fernández, sistema de ingreso universitario, cómo va el sistema de ingreso universitario que ha democratizado y ha llegado para garantizar el derecho al estudio en todas las universidades. Segundo punto de la agenda de hoy. Un saludo, presidente, un saludo a Héctor, un saludo a los muchachos y a las muchachas, a la juventud de la patria, a los dueños de este país y al pueblo que nos ve a través de los medios de comunicación. Presidente, a esta altura de este sistema nacional de ingreso que usted el 21 de noviembre del año 2014 instruyó en el marco de la constitución y del plan de la patria que fuera a la democratización plena y completa. En este momento tenemos el mayor número a nivel histórico de personas, bachilleres, muchachos y muchachas asignadas a las universidades. Al día de hoy están asignados ya 197 mil 500 bachilleres. Eso ya es solo 33% más que el año pasado. Y tenemos todavía 160 mil cupos más. Nunca en Venezuela hubo 360 mil cupos disponibles a nivel universitario como están en este año. Y hemos ido siguiendo sus instrucciones en todos los planos, en todas las estrategias, en la jurídica, en la normativa, en la comunicación y coordinación con el compañero Héctor Rodríguez. Inclusive, de acuerdo a lo que usted nos dijo, hemos identificado algunas poblaciones que como todo sistema es perfectible, quedaron fuera en la asignación. Y hemos ido a buscarlas y a identificarlas. Una de ellas, y yo estuve hablando con ellos, hay 20 mil estudiantes en el país, 19 mil 993, pero 20 mil redondeando que tienen promedio superior o mayor a 18. 14 mil ya están asignados con el Sistema Nacional de Ingresos. ¿De esos 20 mil? De esos 20 mil. ¿Quedarían 2 mil? No, 4 mil y pico, 4 mil 972. ¿De 22 mil a 18 mil? No, de 14 mil y fracción a 19 mil y fracción. Quedan 4 mil, 5 mil para redondear para no enredar la cuenta, 5 mil. De esos 5 mil, Presidente, esa es la serie histórica. Cada año, el 75% de los promedios mayores de 18 quedan asignados y el 25 quedan fuera. ¿Qué estamos haciendo este año bajo su instrucción? Que ese 25 que históricamente quedaba fuera lo tenemos identificado. Liceo, nombre, correo electrónico, teléfono, ¿qué quiere estudiar? Y vamos por él con su instrucción y vamos a hacer un plan de atención especial para garantizar que este año por primera vez en la historia del Sistema Nacional de Ingresos, de todas sus modalidades que ha tenido en 40 años el Sistema Nacional de Ingresos, garanticemos que todo estudiante con promedio igual o mayor a 18 tenga un cupo en la universidad. Se los garantizamos, se los decimos, lo hemos comunicado por todas las vías. Yo diría, fíjense, algo muy importante, Héctor, Ministro Manuel, es muy importante el sistema de formación de educación superior universitaria del país. Vincularlo a las grandes tareas del desarrollo. Eso ha sido una insistencia que yo he tenido y que vuelvo a remarcar hoy. Y los convoco a ustedes, muchachos y muchachas que acaban, están saliendo del bachillerato. Pero los que vienen atrás, los que acaban de pasar a quinto año, los que van a cuarto, tercero, segundo, los que entran al bachillerato en primer año, estamos desarrollando interesantes experiencias productivas en los liceos. Creo que la meta de este año, en este año escolar, 2015-2016, que empieza por allá en octubre, septiembre-octubre, debe ser llegar hasta la última instalación escolar hasta el último liceo, lleguen los procesos productivos internos, todos los procesos productivos, todos, desde carpintería, procesos productivos de alimento, etcétera, todos, todos. Y de allí nosotros, ustedes, vayan descubriendo un país y su vocación. Nosotros necesitamos, se los digo desde el punto de vista de la necesidad del país, necesitamos profesionales de la salud, médicos, vionalistas, enfermeros, enfermeras, a nivel universitario, salud. Necesitamos profesionales de la educación al mayor nivel, pedagogos, pedagogas, maestros, maestras, científicos de la educación. Necesitamos profesionales para el desarrollo de todo el sector agroalimentario del país, para la agricultura, la cría y el desarrollo del alimento. Es vital. Tienen 18 años, ¿verdad? Dentro de 10, 12, 15 años. Ustedes van a estar dirigiendo este país. Y ustedes saben por qué, escúchenme bien, por favor, los camarógrafos, por favor, paren eso, ¿por qué? Para poder concentrarnos. Fíjense ustedes, es muy importante porque tiene que ver con el futuro de ustedes como seres humanos, como seres sociales. extremadamente importante definir el futuro del país y el futuro de ustedes y que sea el mismo futuro. Que el país les garantice a ustedes su desarrollo y ustedes les garanticen al país el desarrollo del país. Ganar, ganar, sumar, sumar. Dije salud, educación, agricultura, poco se entiende todavía la importancia de desarrollar nuestro país. 30 millones de hectáreas están pendientes para su desarrollo todavía. Y es algo hermoso. Contacto con la tierra, la madre tierra que lo crea todo. La tierra no es milagrosa, pues. Tú le lanzas un garbancito así, una semilla y al mes solo con agua tienes una mata de moringa. O a los meses tiene una mata de mango y al año ella está sacando un mango maduro. O una naranja o un limón. No es un milagro, pues. Díganme ustedes, ¿quién ha inventado una máquina que produzca matas de mango, matas de mamón, matas de naranja? Díganme ustedes. ¿Ustedes han visto que haya una computadora que la programen y sale un mango? No. La tierra, la pachamama. Tercer lugar, digo. En cuarto lugar, necesitamos ingenieros, ingenieras, profesionales para la construcción de viviendas, urbanismos, autopistas, grandes edificaciones. en quinto lugar y no menos importante, necesitamos profesionales para el desarrollo del petróleo, del gas, de la faja petrolífera del Orinoco, de la faja gasífera del Caribe. Venezuela tiene la reserva de petróleo más grande del mundo. Ah, pero ustedes no saben. ¿Ustedes saben la reserva de gas de Venezuela? ¿Qué lugar ocupa Venezuela de la reserva de gas en el mundo? ¿Está? Cuarto lugar ocupamos ya con los descubrimientos últimos certificados de gas. Y así tenemos, mire, todas las riquezas tiene nuestra patria. Así que, ministro, compañero, ministros, y desde aquí les digo al vicepresidente de planificación, Ricardo Menéndez, que debía haber estado en este acto, Ricardo Menéndez fue igual que ustedes, yo lo conocí cuando era un estudiante como ustedes, ahora es vicepresidente de planificación y del conocimiento del gobierno bolivariano y ministro de planificación. y ministro de planificación. Es un excelente compañero, trabajador, honesto, humilde, científico, disciplinado, leal, leal como los leales, más leales que hay en esta vida. Ricardo Menéndez, lo felicito. porque está haciendo realidad y permitiendo, apoyando a nuestro país para que este plan de la patria se haga realidad en todo su sentido. Y está atento de los derechos sociales del pueblo, de los trabajadores, de los estudiantes. Así que, educación universitaria, no sistema de ingresos. Piensen ustedes y tenemos que organizar. Mira, desde tercer año ya, compañeros, viceministros, jefes de zonas educativas, directores y directoras de planteles, maestras, maestros, desde ya hay que ir creando la vocación, desarrollándola. Y el amor por las grandes prioridades del país, si aquí está, miren, aquí está la fuerza que va a permitir que nuestro país sea una potencia. Son ustedes. Yo apenas soy, como presidente de la República, un facilitador para que ustedes conquisten el futuro, su futuro, el futuro de la patria. Yo soy el facilitador del futuro de ustedes. Y para eso, fíjense ustedes, hablando de vocación, ingresos universitarios, ingresos universitarios, el nuevo sistema, el Tribunal Supremo de Justicia, quiero agradecerle formalmente, como jefe de Estado, de gobierno, que soy, quiero agradecer la decisión que de manera pronta ha tomado el Tribunal Supremo de Justicia para hacer obligante a todas las universidades del país, de manera inmediata, en condicional, la aplicación del nuevo sistema de ingresos que acaban con las mafias de los cupos en las universidades autónomas. se acabaron las mafias de los cupos. Que viva el nuevo sistema de ingresos universitarios. Que viva. Bueno, aquí tenemos, hablando de vocación, sistema, preparación, motivación, aquí tenemos parte del sistema de los liceos. ¿Verdad? Yo voy a dejar al ministro y a los muchachos para que comiencen a explicar a todo el país todo este sistema. Adelante, Héctor. Gracias, presidente. Como usted ha dicho, esto se ha convertido hoy en un aula de clase. Usted ha hecho un esfuerzo gigantesco por, a pesar de la guerra económica y de la baja de los precios de petróleo, continuar apoyando con recursos para el aprendizaje a todos los estudiantes del país. Este año se entregaron 30 millones de libros gratuitos en todas las escuelas y liceos públicos del país. Hay mucha gente que ha querido, hay un grupo de gente que ha querido criticar estos libros y realmente lo que han criticado es que se han quedado sin el negocio de vender 30 millones de libros en el país. Además de eso... Hablando de libros, ¿qué tienes tú ahí, Val? Ah, esto es para el paso de Falcón, presidente. Aquí tiene una tarea que usted nos instruyó. El cancionero de Alí Primera. Alí, Alí. Las piezas de atrás. Alí Primera, miren qué belleza, inclusive la diagramación. Cancionero para cantorías infantiles, juveniles, y magisteriales. Alí Primera en todas las escuelas y liceos. Piezas teatrales. Hermana Sol y los hijos de Alí. Sol y los hijos de Alí los invito a participar de todo este programa. a recorrer liceos en todo el país. A todos los hijos de Alí. A los más famosos como Servandi Florentino, ¿verdad? Y a los menos famosos a recorrer el país con el canto de Alí. El canto de Alí nos enseña la historia y nos motiva al amor por la patria. Sigue esto. Se han sumado con muchísimo amor, presidente. Un grupo de ellos está ya en Falcón, en la fase nacional de la canción necesaria. Igualmente, presidente, este año llevamos por 2.800.000 computadoras, canaimas y tabletas. rumbo a este año 2015 llegar a los 3 millones de computadoras. Además, con la instrucción que usted dio de darle también computadoras a todas y a todos los maestros de la patria. Estamos haciendo ese trabajo. Pero además, usted nos dio la instrucción con el convenio China-Venezuela que recordar que a finales del año pasado, en diciembre y a inicios de este año, en enero, fuimos en una visita oficial, una de ellas con usted, a ver cómo iba este proyecto de interconectividad. En este momento, ahí en Venezuela, presidente, dos empresas chinas haciendo los pilotajes de 24 escuelas por estado para conectarla. Yo quiero darle la palabra a un joven venezolano de esos talentos que hay por toda la patria, Leonel Parica, quien es el director de informática y lleva el proyecto de canaimas, tanto por educación universitaria como por educación media, para que explique. Aquí a la izquierda nosotros tenemos el simulaje de un aula de clase en cualquier parte del país y a la derecha, presidente, tendremos el simulaje de otra aula de clase. Queremos demostrar cómo con este proyecto, con un profesor en cualquier esquina del territorio venezolano, pudiéramos dar clase en simultáneo en varios salones de clase al país. Adelante, Leonel. Sí, buenas tardes, presidente de la República, también buenas tardes al ministro Manuel Fernández y al ministro Héctor Rodríguez, y a toda la juventud que nos acompaña, al pueblo venezolano. Aquí nos encontramos presentando la plataforma tecnológica que, como bien usted nos intruyó en la construcción de las 1500 escuelas del futuro, convenio que llevamos con la República Popular de China y la República Bolivariana de Venezuela, nosotros vamos a poder interactuar con distintas aulas de manera simultánea a nivel nacional. Aquí en este momento podemos visualizar lo que es un lector de libro moderno, lo que conocíamos anteriormente como un retroproyector, pero ahora más moderno. Nosotros podemos colocar aquí tanto un libro como cualquier objeto e interactuar con otra ola de clase que la visualizamos del lado derecho del auditorio como tal. O sea, tú colocas el libro y se proyecta en la pantalla de la televisión, ¿no? De un televisor, ahí es... Sí, exactamente, en toda la plataforma de videoconferencia... Antes el retroproyector había que hacer una lámina y colocarla y se proyectaba en una pared apagando todas las luces. Ahora se puede utilizar el televisor. Exactamente. Inclusive, se puede transmitir de manera directa aquí y en otra ola de clase. Exactamente. Aquí estamos haciendo la simulación como si estuviéramos en dos ciudades simultáneas en estos momentos. Podríamos poner un ejemplo de que del otro lado del auditorio estaríamos en la ciudad Jardín, en el estado de Aragua y aquí en la ciudad de Caracas. Y nosotros, entre las dos ola de clase, podemos interactuar y presentar cualquier contenido. Eso nos va a permitir complementar lo que son las clases y de esta manera hacerla más integral y mejorar y seguir profundizando lo que es la calidad educativa. O sea, hacemos una ola de clase global, prácticamente, porque alguien puede comunicarse desde aquí del Tereza Carreño con gran calidad expositiva en todas las aulas de clase que tengan ese equipo, por ejemplo. Exactamente. Correcto. Bueno, es un gran avance que va mucho más allá y ayuda a mejorar la calidad educativa, conseguir científicos en determinada materia, ¿verdad? Y desde un punto central del país, ese científico puede dar un conjunto de clases magistrales sobre diversas materias. ¿Cuánta gente viene a Venezuela, verdad? Todas las semanas están viniendo intelectuales, científicos, amigos y siempre vienen con ganas de ayudar. Así que hay que articularse. Ministro Dr. Rodríguez, Manuel Fernández, y cada vez que venga uno de estos importantes intelectuales, científicos, investigadores del mundo, conectémoslo con todos los liceos de manera interactiva y que les den clases magistrales y los muchachos le hagan preguntas, cosas, democratizar el conocimiento. Leonel Parica, ¿de dónde eres tú, Leonel? Bueno, nací aquí en Caracas. ¿Ese apellido viene de la mesa de Guanipa? De Barlovento el apellido. Ah, de Barlovento, pues es un apellido caribe, cariña, de la mesa de Guanipa. Sí, mi abuela es de Barlovento y mi abuelo era de Curiepe. Ah, de Curiepe, el tambor de Curiepe. Exactamente. Bueno, presidente, aquí podemos visualizar también lo que van a ser las pantallas táctil que presentaremos en esas escuelas bicentenarias en las cuales nosotros podemos interactuar, podemos colocar cualquier mensaje y una vez nos comunicamos con la otra ciudad, podemos a su vez también lo que es si tenemos algún inconveniente, podemos borrar, podemos presentar cualquier imagen o cualquier proyecto. No solamente podemos, vamos a colocar aquí un mensaje de nuestra libertad, inclusive me dice el ministro que puede estar conectado con las tabletas y con las canaimas, ¿no? Es correcto, presidente. Un ser sin estudio Bolívar vive. Bolívar vive en ustedes, miren. Un ser sin estudio es un ser incompleto. Y después de ese el libertador, por la ignorancia se nos ha dominado más que por la fuerza. Un pueblo ignorante es instrumento ciego de su propia destrucción, decía el libertador. Y luego dijo nuestro comandante Chávez, parafraseando a Bolívar, un pueblo culto, un pueblo con conocimiento, un pueblo estudioso es instrumento consciente de su propia de su propia autoconstrucción, de su propia liberación. Es lo que estamos haciendo, un pueblo libre, culto, estudioso, educación pública de calidad gratuita, constitucional. Milagro de la revolución socialista del siglo XXI. ¿Qué más tiene Leonel de Curiepe? Sí, bueno, presidente, aquí también tenemos lo que es toda la colección bicentenaria digitalizada, que nos permite entonces, no solamente la colección bicentenaria, sino también ir avanzando en otros textos que nosotros queramos compartir, no solamente con los compañeros, con nuestros estudiantes venezolanos, sino también con el resto del mundo. Esta plataforma va a sumar a toda la gran inversión social que, como usted bien lo ha dicho, ante la amenaza económica, mayor inversión social de todas las canaimas. Y siempre ponemos el ejemplo, que es un ejemplo pequeño, pero muy significante. Se han distribuido más de 3 millones 800 mil canaimas. Si el 1% de las 3 millones 800 mil canaimas se convierten en desarrollos de software, en tecnólogos, populares, patriotas, estaríamos hablando de una población de 38 mil estudiantes que estarían dispuestos a defender la patria, 38 mil jóvenes que en un futuro no muy lejano de 5, de 10 años estarían dispuestos a formar parte de las filas patriotas para defender esa Venezuela potencia que vamos a lograr. Leonel Parca, además de un gran experto tecnológico, tiene su alma viva aquí, le vibra el alma, así debemos ser. Hombres y mujeres con conocimiento, el más alto conocimiento tecnológico, científico, y el alma viva. La llama sagrada aquí de la patria, viva. Eso hay que cultivarlo, cultivarlo. es como el amor, es como el amor, quien no cultiva el amor y no cuida lo que tiene, a pedir, ¿a ustedes le ha pasado? ¿A quién le ha pasado que a pedir se ha quedado? no lo, bueno, cultiven el amor como se cultiva el conocimiento. Yo estaba echando una pequeña cuenta ahorita aquí nada más. como la oligarquía hace campaña con el tema del dólar para intranquilizar a los venezolanos, es cierto que el dólar, los ingresos en divisas nos han bajado, pero yo di las órdenes si éramos de tripas corazón para que ustedes tuvieran todo en su aula de clase y ustedes tuvieran su año escolar impecable como lo han tenido. Y así va a ser el año escolar 2015-2016. Solamente en Canaimas hemos invertido muchachos 600 millones de dólares. Son los dólares de la república, los dólares del pueblo para la juventud, solo en Canaimas. En vivienda, en vivienda, por aquí una señora me decía que necesitaba una vivienda, ya la atendieron, ya la van a atender. En vivienda, solo este año, este año estamos invirtiendo 4 mil millones de dólares para construir viviendas, para el pueblo, para llegar a la vivienda a un millón. Y esos son dólares a 6.30 del pueblo. Y los dólares del país es para el pueblo. Así que ellos podrán seguir con sus campañas de terror, porque es terrorismo financiero. Pero con sus campañas de terror, hagan lo que hagan, digan lo que digan, llueve, truene o relampaguee, la educación pública y la vida de nuestra patria va a continuar adelante, construyéndose, adelantándose, avanzando. Tengan la seguridad de eso, muchachos. Aquí hay un pulso firme. Ustedes tienen aquí a un presidente, amigo, aliado, hermano, con pulso firme, que no le come coa a ninguna oligarquía de este país ni del mundo. No le como coa a nadie. Nadie me intimida. Aquí, mire, aquí estoy firme. Así, mire. A mí me dicen maduro, indio brazo duro. Miren, miren cómo lo tengo. Con ustedes no se puede, ¿vale? Bueno, vamos a continuar. Gracias, Leonel. Pero déjenme decirle, ahí, fíjense, podemos tener interactivas, como ustedes saben, podemos tener los libros de la colección bicentenaria. Pero de todas maneras, es necesario nosotros, ser humano, ser humano creó la escritura y después creó los libros. y el desarrollo del conocimiento está vinculado al que el ser humano mueva sus manos, se acerque a un libro, lo conozca, lo ojee, lo revise. La lectura de libros aquí en computadora o en sistemas como este en el aula es complementario. De repente uno va en el metro a un carrito por puesto y se acuerda de algo y pum, lo busca. pero yo les recomiendo de verdad si me permiten un consejo que se acostumbren a leer con los libros tradicionales, con el libro en la mano, a subrayar, a escribir, a poner una nota, a revisar una página, a reflexionar, a pensar, a pensar. Es una recomendación que yo les doy y les aseguro, así les aseguro, miren, completico, el primer día de clase y ese primer mes de clase, septiembre, octubre, ahora, 2015, cuando arranque el nuevo año escolar, ya estamos imprimiendo la colección bicentenaria. Más de 30 millones de libros para toda la niñez y la juventud venezolana. Ahí estamos invirtiendo, también les digo, para que ustedes lo sepan, lo tengan aquí, varios millones de dólares a 6.30, varios millones de dólares para que el libro le llegue en sus manos. Ese es un derecho de ustedes. No vayan a creer que este derecho lo tuvo la juventud todo el tiempo en Venezuela, no, ese derecho llegó con la revolución. No vayan a creer que en todos los países del mundo pasa lo que pasa en Venezuela. Bueno, por internet ustedes se pueden enterar país por país donde la educación es pública, gratuita, de calidad y a los estudiantes le entregan sus libros y le entregan todo lo que necesita para estudiar. ¿Que hay mucho por hacer? Claro que sí. Para eso estamos, pues, para consolidar lo hecho y para hacer lo que falta por hacer para que nuestro país sea un país potencia en lo educativo, en lo cultural y en lo humano. Es muy importante, en lo humano, el nuevo humanismo. Yo quiero compartir con ustedes, antes de dar unos pases para unas inauguraciones rapiditas y bonitas. Quiero compartir con ustedes y con toda la audiencia, siendo la una de la tarde, vamos a darle, ¿cómo es que se dice en la hora del almuerzo? Vamos a darle un buen provecho colectivo a todas las familias, a todos los trabajadores que están hoy viernes almorzando a esta hora. Vamos a compartir un video sobre lo que ha sido el año escolar 2014-2015. ¿Estamos listos? Adelante, video. El programa oficial bolivariano, robinsoniano, zamorano y liberador para la patria liberada, grande, justa, indígena, en esencia, indo-venezolana, afro-venezolana, mestiza, pluricultural. Esa es nuestra patria. Vean cómo estamos marchando nosotros hacia la grandeza. Hay que apurar el paso en la educación. la canaimita y la canaima absolutamente gratuita como es la educación pública desde que llegó el comandante Chávez y la revolución bolivariana de la colección bicentenario de primero a quinto año entregada a los estudiantes en todos los liceos. debemos mejorar la calidad de su contenido. Venezuela es uno de los pocos países del mundo donde además de la educación gratuita cada vez más de calidad se le entregan todos los libros computadoras gratuitas a los hijos y a las hijas del pueblo de Venezuela el futuro es de ustedes. Educación para la liberación para la felicidad me estaba actualizando algunos números Manuel Fernández ministro además es presidente de Can TV mosca con el teléfono ¿no? y la línea hay que darle por lo menos un mes libre ¿verdad? aprobado aprobado miren ustedes no saben la felicidad que sentía el comandante Chávez cuando empezó a pensar en el proyecto de las canaimas y que nuestros jóvenes y nuestros niños tuvieran una computadora en sus manos y no saben la felicidad que yo siento cuando constato que ese programa continúa y lo vamos ampliando mil setecientos millones de dólares ha sido la inversión en el programa Canaima globalmente seiscientos en la etapa que me ha tocado a mí y mil cien en la etapa de nuestro comandante Chávez y ahora estamos preparando toda la logística para cumplir la meta y llegar a dos millones de tabletas para los estudiantes universitarios del país dos millones de tabletas su tableta moderna y sus sistemas de internet ¿cómo es que lo llaman? Wi-Fi 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 como le quieran decir internet libre ir instalándolo en cada universidad en las plazas públicas en cada liceo en cada escuela estableciendo todo un sistema sistema de la alta tecnología que solo lo puede establecer una revolución socialista que invierte sus recursos en su juventud en su pueblo dos millones de tabletas es la meta y toda la preparación logística está y vamos a acelerar la entrega de tabletas septiembre octubre noviembre con todo con todo ya los encontraremos ustedes en los pasillos de la universidad tremendos estudiantes universitarios estoy viendo aquí llegaron a la universidad ¿no les emociona eso? bueno vamos a hacer un pase al estado Falcón allá está la gobernadora compañera Estela Lugo la viceministra de educación Soraya el alcalde del municipio Los Taques aquí pusieron Los Teques en Los Taques allá es Falcón José Luis Iglesia tiene nombre de cantante también está la autoridad única de educación del estado Falcón Santa Gómez una santa y bueno otros compañeros está Ramón y Mireya hermanos del cantor del pueblo Alí Primera un saludo a toda la familia de Alí y vamos a bautizar los libros del programa Alí Primera en la escuela Estela compañeros compañeras muéstrennos la hermosura de este acto histórico que estamos realizando hoy 10 de julio arranca el programa Alí Primera en la escuela Alí Primera en los liceos Alí Primera en todas partes adelante Gracias querido presidente muchísimas gracias hermoso pero vamos a escuchar un poquito de la canción que estos muchachos de todo el país le han preparado presidente Alí Primera y bueno otros compañeros lo han preparado y bueno otros compañeros por la familia ¡Suscríbete al calories! ¡Gracias! ¡Gracias! Y hoy aquí el encuentro nacional de estos estudiantes excelentes, aquí además me acompaña Génesis y queremos hacer el bautizo de estos tres excelentes libros, lo vamos a hacer con la trinitaria que cubre el sueño eterno de nuestro Ali, con esa planta que está ya cubriendo el sueño eterno de Ali, bautizamos entonces con la profesora Soraya y el alcalde Monche, los hermanos de Ali. Bautizando estos cancioneros, esa orden, esa instrucción que usted dio el 31 de marzo y que se hace una hermosa realidad desde aquí de Falcón, desde esta tierra bendita, que ya dentro de poco va a llegar a tierra firme con 9.5 billones de pies cúbicos de gas probado, presidente, potencial energético nuestra Venezuela. Lo que soñó el comandante eterno Chávez lo estamos haciendo realidad a finales del mes de julio, de ese territorio azul del que tanto nos habló el comandante Chávez. Y si escuchara a estos niños, a esta juventud hermosa, profesora Soraya, excelente. Gracias, gracias, gracias a la gobernadora, a todo el estado de Falcón, misión cumplida, presidente, misión cumplida. Usted ordenó que se incluyera a Ali Primera en las escuelas y fuimos a la fase institucional. Cantaron a Ali en todas las instituciones, luego cantaron a Ali en los municipios, fuimos a la fase estadal. Y ahora estamos en la fase nacional con esta muchachada que viene de todo el territorio nacional a cantarle a Ali en esta Casa Museo, que además nos ha hecho una linda acogida a la familia de Ali. Ali Alejandro, Sandino han estado con nosotros. Hoy, justo en este momento, no nos acompañan porque tenían compromisos, pero ellos han participado de todo este programa. Y toda la familia también, en esta Casa Museo, que además hoy trajimos una buena noticia, pedimos permiso al ministro Héctor Rodríguez para ver si podíamos subvencionar de parte del Ministerio de Educación esta casa. Y el ministro nos ha autorizado subvencionarla para que tenga apoyo del Ministerio de Educación. Pero además decirle, presidente, que el ministro también nos instruyó para que no solamente cantáramos a Ali, sino que hiciéramos tres libros, que son los que usted tiene ahí, y que acabamos de bautizar junto con la gobernadora y con todo el equipo de trabajo. El primer libro es para cuatro, para que los muchachos aprendan cuatro con Ali. El segundo es para que haya corales en todo el territorio nacional con las canciones de Ali. Y el tercero, el tercero que es tan importante y que usted también ha hecho mucho énfasis, es las canciones de Ali, vueltas, letras, guiones para el teatro. Así que Ali también se teatraliza y estamos felices. Yo no quiero dejar pasar esta oportunidad, presidente, para agradecerle en nombre de todos los estudiantes de la patria y sobre todo en nombre de esta muchachada, que si usted quiere le pueden volver a cantar otra canción, la que usted quiera estamos preparados. Pero además para la humanidad, ellos han ensayado algunas canciones para cantarle a la paz y a la humanidad. Pero además, no podemos dejar pasar la oportunidad para que Génesis, que es nuestra secretaria de formación de la Federación de Estudiantes de Educación Media en el país, se dirija a todos los estudiantes que tienen allá en el Teresa Carreño. Así es, bueno, buenas tardes. Un saludo patriótico y fraterno a nuestro presidente Nicolás Maduro, a nuestro ministro Héctor Rodríguez, a Irimal, presidenta de nuestra Federación y de la Organización Bolivariana Estudiantil. Pues aquí estamos, ¿no? En este patio grandísimo de nuestra mamá Pancha, esa mamá que llenó de amor a nuestro Alí Primera. Está un representante de cada estado de nuestro país, aquí recibiendo ese amor de la familia de Alí, que nos ha prestado su apoyo para esta actividad. Y bueno, Alí va a todas las escuelas, a todos los liceos, gracias a una política del Ministerio de Educación, gracias a la Revolución Bolivariana, que siempre ha dicho que si ha sido una película, la banda sonora la hubiera escrito Alí Primera, ese Alí humanitario, ese Alí solidario, esa canción necesaria. Estos compañeros que nos visitan aquí en el estado Farcón de diferentes estados, se llevan en su corazón un Alí, no ese Alí sobrenatural o muy grande, no, ese Alí que nos llevamos todos en el corazón para hacer cada uno de nosotros la canción necesaria, que va a llegar a nuestros liceos para infomentar valores, porque la música ha sido deteriorada con industrias musicales que quieren, a través de unas letras groseras, vulgares, deteriorar los valores de la familia venezolana. Pues con Alí vamos a cambiar eso, vamos a hacer la humanidad más humana. Con estos jóvenes que tienen un talento impresionante, con este amor de la familia de Alí que siempre nos presta, y la Organización Bolivariana Estudiantil asume el papel de también llevar a todos los liceos esa canción necesaria. También, presidente, desde la Organización Bolivariana Estudiantil le queremos hacer una propuesta, que además de Alí también se lleva a los liceos el análisis profundo de los aló presidente, porque el discurso de Alí, el discurso del presidente Hugo Rafael Chávez Frías es muy parecido, los mismos valores, los mismos ideales bolivarianos. Bueno, y para despedirnos, que no muera la esperanza, ni el combate, ni el amor. Así es, presidente, adelante, querido presidente. Mira, Génesis tan joven que es, y ha dicho una de las más grandes verdades. Yo conocí a Alí Primera, siendo muy joven como ustedes. Cuando salíamos del liceo, siempre nos los encontrábamos en la misma esquina esperando el carrito por puesto, un taxi, un taxi en la época costaba cuatro bolívares, con ese río mal. Siempre lo esperábamos en la esquina allí, en el valle, y él siempre andaba con dos estuches, el estuche del cuatro y el estuche de la guitarra, y siempre con un saludo, siempre nos saludaba. Él tenía dos palabras que siempre usaba, ¡eh, pa' carajito! Siempre. Y la otra, ¡eh, panita! Eran dos palabras, tono de voz de Alí. Nadie podría imaginar la voz que tenía para cantar, porque el tono de voz de Alí era un poco chillón. Cuando hablaba, siempre muy cariñoso, muy firme, muy férreo, y no se parecía a Chávez perfectamente. El carácter era como Chávez, duro, amoroso y exigente, duro y autoexigente. Y de una sola pieza, Alí no le dio nunca una sola concepción, una sola concepción a los enemigos de la patria, a la oligarquía de este país, ni una como Chávez, ni una. Nunca le dio una concepción así, por pequeñita que fuera, ¿no? Era una sola pieza, así es que se hace historia, uno tiene que ser de una sola pieza. O uno es, o no es, pero no que medio es, hoy soy, mañana no. Tenemos que ser, siempre ser, lo que vayamos a ser, serlo. Pero sobre todo, patriotas. Entonces, si vamos a amar a nuestra patria, no es que medio la amo. Hoy amanecí no amando a mi patria, esto es la traición, ¿no? ¿Qué es eso? Génesis dijo algo absolutamente cierto. Comandante Chávez fue el Alí I del poder político. Llevó a la práctica todo ese sueño, toda esa filosofía de Alí. Miren esta canción, qué hermosa. Nos pueden dejar Génesis allá, Estela, Soraya, tres mujeres, mira, tres generaciones. Nos pueden ustedes dejar de cantar una canción que está aquí, miren. Programa Alí I en la escuela, cancionero para cuatro, tocando cuatro con Alí. La canción la podemos sacar en cuatro escalonas. Vamos a sacarla para cantarla. Se llama Basta de Hipocresía. Esto es una canción bellísima. Dice, basta de mentes hipócritas. Basta de mentes estólidas que nos quieren mandar. ¿Qué tal? Levantemos para siempre la espalda, destrocemos el látigo que nos quiere marcar. Campesino por tu propia tierra, obrero por tu propia fábrica, estudiante por tu propia idea. Busquemos lo que ha de emancipar. Estudiante por tu propia idea, busquemos lo que ha de emancipar. Sequemos el sudor de nuestra frente y busquemos tras las nubes al sol. Busquemos con alboroso el sol maravilloso de la liberación. Busquemos con alboroso el sol maravilloso de la revolución. Alí Primera, Basta de Hipocresía. Estela Lugo, Génesis. Vamos a escucharlo. Tendrán esta canción preparada y bien cantada. Adelante, Falcón. Gracias, presidente. Aquí la tienen preparada. La canción salió. Una cantante aquí. Vamos a cantar del estado de Yaracuy. Una niña, una estudiante. Vamos. Vamos. Un tropel de caballos. La historia dormía y se despertó. Estirando los brazos, abrió su boca de ciclo y nos preguntó, pregunto. ¿Cuál es la lucha de los hombres para lograr la paz? ¿Y cuál paz si quieren dejar al mundo como está? ¡Ayúdenla! ¡Ayúdenla! ¡Por qué se ahogará la humanidad! ¡Ayúdenla! ¡Ayúdenla! ¡Por qué se ahogará la humanidad! El que soñaba con flores, soñaba con aves, también despertó y miró un rocío rojo. Flores de sangre son, aves de guerra son, tal y como está el mundo de hoy. Y él también habló, ¿cuál es la lucha de los hombres para lograr la paz? ¿Y cuál paz si quieren dejar al mundo como está? ¡Ayúdenla! 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 ¡Por qué se ahogará la humanidad! ¡Ayúdenla! ¡Ayúdenla! ¡Por qué se ahogará la humanidad! Nosotros hagamos la historia y otros la describan en un mundo mejor Buscar, buscar la lucha adentro, por transformar el mundo significa amor Ayúdenla, ayúdenla, se ahogará la humanidad Nosotros hagamos la historia y otros la describan en un mundo mejor Buscar, buscar la lucha adentro, por transformar el mundo significa amor Ayúdenla, ayúdenla, se ahogará la humanidad Ayúdenla, ayúdenla, se ahogará la humanidad Ayúdenla, ayúdenla, se ahogará la humanidad Con esta juventud hermosa, como estaría nuestro comandante, nuestro gigante Chávez A las niñas y niños que cantaron, un aplauso fuerte para ustedes La música de Alí lo transporta a uno Al mundo de los sueños, al mundo de la esperanza, al mundo del amor De la rebeldía permanente frente a la injusticia Permanente rebeldía ante lo injusto y al amor a nuestra patria Al amor a nuestra patria Fíjense, yo estaba revisando por aquí los mapas Ya sé que ustedes le han dado las explicaciones Ayer el presidente de la República Cooperativa de Guyana Hizo un discurso ante la Asamblea Nacional Al igual que lo hice yo hace cuatro días atrás Y dijo un conjunto de palabras y conceptos El presidente de Guyana, así lo digo, ha ofendido gravemente a nuestro país Gravemente Y yo no puedo permitir que nadie ofenda nuestra historia y nuestro pueblo Porque nosotros lo que damos es amor, solidaridad Venezuela lo que ha dado toda su historia es amor, solidaridad Y cómo se explica que nuestros abuelos y abuelas, iguales que nosotros 18, 20, 25 años se hayan ido a pie, a caballo Con una lanza en la mano a liberar los pueblos hermanos de toda Sudamérica Completo hasta allá abajo Panamá, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia y más allá ¿Cómo se explica? Y cómo se explica el proyecto de Petrocaribe Que es complementaridad, cooperación, solidaridad Que ha recibido puro ataque de la oligarquía y la derecha venezolana y del mundo Y nosotros lo hemos mantenido allí Por nuestra visión solidaria, humana, bolivariana Como se explica el ALBA Y todo el amor que el ALBA ha llevado en educación, en salud Misión Milagro Para que vengan a acusarnos de país imperialista La ultraderecha guyanese Financiada por la ExxonMobil No lo vamos a permitir Y yo voy a mantener Firmemente La lucha por el rescate del Esequibo Que es la Guayana Esequiba venezolana En todas las instancias internacionales La voy a mantener con el apoyo de ustedes estudiantes De ustedes trabajadores De ustedes hermanos de la Fuerza Armada Y hermanas Con la Unión Nacional Ratifico mi llamado a la Unión Nacional Para levantar las exigencias de Venezuela Frente a la provocación que se nos montaba montando y se está montando allí Ante la reacción nuestra Comenzamos ya a ver síntomas De que avanzamos en disipar En denunciar y en desmontar la provocación que se estaba montando contra Venezuela Estamos avanzando Ah, pero si yo me quedo callado Si yo agarro miedo Avanza la provocación Y nos aplican la operación tenaz así Con la complicidad de la derecha diabólica esta Yo los llamo ahora los repudiablos Gente muy repudiada Y son unos diablos Es, creo una palabra pues Los repudiablos Y la repudiabla La derecha repudiabla Pega bien, ¿no? Deberían hacer una canción Yo vinando canto a estos grupos La derecha repudiabla La derecha repudiabla pareciera decir Algo así Díganme en qué me puedo poner Y hacerle daño a mi país Y estoy lista Así dice la derecha repudiabla Yo salí a defender al exequivo Y parte de la derecha repudiabla Salió a apoyar a la exonmóvil Toda Venezuela de acuerdo en defender Los derechos de Venezuela La paz y la soberanía Sobre el exequivo Y la derecha repudiabla Apoyando a la exonmóvil Y les digo más Unas llamaditas por ahí Que le hicieron por teléfono Algunos de ellos Porque hay varios chequecitos De la exonmóvil En las cuentas De algunas campañas electorales Que se han hecho en el país De la derecha repudiabla De los repudiablos Yo voy a seguir por el camino De la verdad Y les pido a ustedes La máxima comprensión Juventud de la patria Juventud más joven Comprensión Y estén pendientes De este tema Se han desplegado esquinas Calientes por el país Para el debate El conocimiento Estén pendientes De varias comparecencias Que voy a hacer Para explicar mejor el tema Porque ustedes Tienen que estar muy informados Porque esta patria Le pertenece a ustedes Estén muy pendientes Yo voy a seguir Por el camino legal Hoy Envía a Nueva York A la sede De la organización De Naciones Unidas A la canciller Delcy Rodríguez Debe reunirse Dentro de una hora Con el secretario general De Naciones Unidas Ban Ki-moon Y le va a entregar Una carta personal Que firmé En la madrugada de hoy Al secretario general Ban Ki-moon Solicitando Que inicie el proceso Para designar Al buen oficiante Que permita canalizar Diplomáticamente El diferendo Entre Guyana Y Venezuela Y voy a las 5 de la tarde De hoy A conversar Telefónicamente Con Ban Ki-moon Todas las iniciativas Legales Todas diplomáticas Porque Venezuela Hoy No es la Venezuela De 1850 Cuando el canciller De entonces Envió una carta Donde casi Cedía el exequivo Por la oligarquía Muchachos Los mismos apellidos De la oligarquía Terrateniente Que traiciona a Bolívar Son los mismos apellidos Los Machado Los López Los Zuluaga Los Mendoza Son los mismos Son los mismos apellidos Que entregaron En el 1850 61 Son los repudiables De antes De ayer Y los repudiables De hoy Por eso llamo A la conciencia nacional Yo voy a continuar En esta batalla Que nos quisieron provocar Para llevarnos A un conflicto De alta intensidad Que perjudicara Venezuela Con el territorio Ensequivo Se equivocaron Con nosotros Caballeros Y de la provocación Va a surgir La gran causa Y nosotros Vamos a recuperar Lo que nuestros Abuelos libertadores Nos dejaron en posesión La Guayana Ensequiva Así lo juro Lo juro Frente ustedes Jóvenes Y así tenemos Que hacerlo juntos Con la unión nacional Hoy estuve hablando En la mañana Con un gran venezolano Aprovecho este momento Que me acordé de él José Vicente Rangel Gran venezolano José Vicente Rangel Lo llamé Porque está cumpliendo años Está cumpliendo 86 años Caballeros De juventud De vitalidad De amor De lealtad Un aplauso A José Vicente Rangel Cumpleañero De hoy Ejemplo De lealtad Al comandante Chávez Y a mí Como presidente Lealtad absoluta José Vicente Es de esos hombres Una sola pieza Que no anda Haciéndole concesiones A nadie Ni a los pelucones Ni a nada Ni a la locura Ni al falso Radicalismo Ni a nada José Vicente Lleva sus 86 años Mira así Ojalá cuando uno Llega a 86 años Llegue como él Orgulloso de la vida Vivida Orgulloso de todos Los pasos dados De la coherencia En la existencia La coherencia La coherencia La lealtad Para vivir Hasta el último segundo Que nos toque Yo le pido a Dios Que me permita Vivir por lo menos 100 años Para verlos Ustedes crecer Y jugar Y construir Y amar esta patria Y ver a mis nietos Que ya están creciendo Y a los bisnietos Y a los tataranietos Pero le pido a Dios Que si me permite Vivir 100 años Me nos permita Vivir Leales Y leal A mi padre Hugo Chávez Y a este pueblo De Venezuela Sin una sola mancha En mi lealtad Le pido eso A Dios Todos los días Amén 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 Que así sea Bueno muchachos Aquí tenemos Ya para ir despidiendo Esta jornada Hermosa Aquí tenemos Los laboratorios ¿Verdad? Héctor Rodríguez Agarra un micrófono Y vete con Francisco Para que muestren Los laboratorios Hemos ya instalado 2.500 nuevos laboratorios En 2.500 liceos Del país Y aquí tienen Y la inversión Va a continuar En los laboratorios Héctor Rodríguez Rápida Contundente Y animadamente Vamos a mostrar Los laboratorios Y su alcance Que estamos instalando En todo el país Adelante Gracias presidente Efectivamente En todo el país Más de 2.500 laboratorios Importados Con los dólares De la patria Los dólares De los venezolanos Aquí tenemos Francisco Que es del estado Bolívar Estos laboratorios Están llegando A todo el territorio nacional A todos los liceos Yo le voy a dar La palabra a Francisco Para que explique Uno de los experimentos Que ellos están haciendo En los liceos En estos momentos Así es Señor presidente Buenas tardes Al señor ministro Señor nuestro presidente Y a todos los estudiantes Que nos acompañan Hoy en este acto Esta es una pequeña Demostración Y experiencia De las que yo he vivido Por parte de la revolución Que gracias a la revolución Nos ha dotado De laboratorios Y que esto ha sido Lo máximo Entonces voy a Realizar una pequeña Mezcla Y la voy a separar Y la voy a separar De una vez Para que vea La función Que cumple Esto Mezcla de harina pan Y maíz La voy a mezclar Y con el proceso De tamizado La voy a separar Correcto Así que Harina pan sin pelucones No cuido Tiene un pelo Señor Aquí no hay pelucón Presidente Así como están Estos laboratorios También están los de biología De cuerpos completos De partes del cuerpo Ayer por cierto Antier Estuvimos reunidos Con el ministerio de salud Le mostrábamos Los laboratorios Que estamos utilizando Ellos nos dicen Que son incluso mejor Que de muchas universidades Del país Lo hicimos a través Del ministerio De educación universitaria En el IVEC Así es Bueno Aquí vemos La mezcla Separada Correcto Los dos productos La harina de maíz Precocida Sin pelucones Y el maíz Purito y natural Y la separó Un 100% chavista Mira tú tienes pinta De científico ¿Vale? ¿Cómo te llamas tú? Herrera Francisco Herrera Francisco ¿De dónde eres? De el estado Bolívar Municipio Sedeña De Caicara del Orinoco Un saludo a Caicara del Orinoco Bueno Continuemos mostrando Entonces Héctor Rodríguez Con el permiso de ustedes Y por allá Gracias presidente En el otro extremo Tenemos estudiantes De Caracas De coche Ellos tienen otra parte De los laboratorios De coche Bastante conozco yo La técnica Ahí estudió Ernesto Villegas Por los hacks Lo conocí cuando Era un chipilín así De primer año Bueno sí Primero que nada Es una experiencia Súper emocionante Estar acá Y mostrar un proyecto Que se llama Robótica Creativa Porque es un módulo Un módulo universal A una tarjeta inteligente Que está diseñada Para implementarla En los CEBIS Que son centros De informática Y telemática Que están distribuidas En las distintas escuelas Y liceos De nuestra Caracas Y de nuestros estados Correcto Trabaja Con nuestra Canaima Aquí tenemos Nuestro recurso Se conecta la Canaima Sí Vía USB Y la alimentación El chico tiene prácticamente Su laboratorio acá Podemos trabajar con él Como queramos Fíjese que aquí tenemos Varios prototipos Acá tenemos Un sistema de llenado De electroválvulas Que tenía una tarjeta gigante Ahí se activó algo Mira Está lanzando un juguito rojo Por aquí La idea es ligar O tener una máquina Que nos ligue Diferentes Pueden ser jugos Líquidos Exacto Donde podamos Tener algo en específico Que nosotros queramos Simplemente Con programarlo Y tener nuestro módulo Correcto Es un Un programa básico De robótica Sí Para ir enseñando Los funcionamientos De las distintas fases De los mandos Digitalizados No solamente enseñando Presidente Sino produciendo Estos mandos Los están produciendo Los mismos estudiantes De la escuela técnica Así que se empieza Primer paso Para un camino largo Que nos va a llevar Lejos A los venezolanos En el desarrollo científico Ha sido implementado En las escuelas Se hicieron 100 módulos Donde los hemos Instalado en Mérida En Amazonas ¿Qué edad tienes tú? Yo tengo 19 años 19 años Te felicito Está saliendo de El sexto año De electrocrito Sexto año Claro Ustedes son tres años Más diversificados ¿Y tú cómo te llamas? Buenos días Buenas tardes Señor Presidente Mi nombre es Andreina Peinado Junto con mi compañera También representa La escuela técnica Gregorio Magregor Ubicada en la parroquia Coche Gregorio Magregor Un saludo a toda la gente De la parroquia Coche Bueno Bueno Fue el valle Fue parroquia El valle Mucho tiempo Y después Se establecieron ¿Qué más me puedes explicar Andreina? Bueno señor Presidente Aquí tenemos también Una compuerta lógica Que funciona con un motor Paso a paso Es la que tendemos a ver Siempre en los centros comerciales Y en los estacionamientos Aquí podemos observar Un pequeño prototipo Correcto Ahí está funcionando Y los mandos de esto ¿Los tienen ustedes dónde? ¿Qué le explica? Este Bueno Está en este caso Tenemos un modelo Más simplificado Que lo que tenemos por acá Pero básicamente Es esta tarjeta Que usted ve acá ¿Verdad? Que la podemos mostrar acá Que tiene tres etapas Que fácilmente Es una etapa de regulación Que es la que nos permite Que estén talada A nuestra PCO A nuestra canaima Para alimentarla Una segunda etapa Que es una etapa De programación Con un lenguaje básico Donde los niños Creo que no hay limitaciones Porque hemos trabajado Hasta con personas Con condiciones Motoras Auditivas Y creo que nos ha ido fabuloso La discapacidad Exacto Correcto Mira una pregunta ¿Ustedes qué van a estudiar ahora? Bueno Yo quiero Voy a ver si quiero estudiar Mecatrónica O ingeniería En telecomunicaciones ¿Dónde la quieres estudiar? Primero tener una en la UNESCO Y si no Bueno en la UNEFA ¿Y tú qué quieres estudiar Andreina? Ingeniería en sistema Bueno Estos muchachos Fíjense Lo importante del programa Que anunciamos Todos estos muchachos genios Una juventud Que por miles 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 Estamos produciendo genios Que tienen la actitud La vocación La inteligencia Ya tienen el conocimiento Avanzado Básico Tenemos que apoyarlos Porque de aquí van a surgir Los creadores De la nueva Venezuela Los científicos Y las científicas Que van a crear la nueva Venezuela Aquí está el conocimiento La juventud de oro La mejor juventud Que ha tenido la patria En 500 años De vida ¿Qué me tienen por aquí? Bueno señor presidente Así como usted también Nos tuvo una sorpresa Nosotros también le tenemos A uno a usted ¿Verdad? Este es un regalo De representación De la Magrega Como también parte De Fundaví Es el talero visualizador Junto con el módulo Universal electrónico Me estás regalando Estas dos piezas Exacto Que ya mostramos Y bueno Bueno, porque tiene que Un taller a escalón Para que él active Tienes que cantar ¿Está lista la música Para despedir el acto? ¿Dónde están los músicos? Bueno y aquí Bueno, le hago obsequio Del proyecto Estamos pasando Por una segunda etapa Que es una etapa De masificación Con 2500 módulos A nivel nacional Y ustedes no pueden Desprenderse A menos que se fueran A estudiar a China Porque pudieran Irse a estudiar a China Pienso yo Amén A menos que se fueran Para China Ustedes no pueden Desprenderse De la tarea Que están haciendo De instructores Y democratizadores Del conocimiento Los felicito De verdad Me siento orgulloso De ustedes Que Dios los bendiga Que Dios los bendiga Gracias Muy bien Llévame esto Por favor Correcto Miren por aquí Tenemos Un premio Que yo quiero entregar Está con nosotros David Eduardo Ven conmigo Para acá David Por favor David Eduardo Para En él Ejemplificar Héctor Manuel Muchachos Vengan para acá Muchachos David Eduardo Tiene 16 años David 15 años David Eduardo Sacó Dos años Dos años Del bachillerato En mes Y medio Es uno de los jóvenes Genios De la patria David ¿Cómo hiciste? Él me estaba explicando Ahora ¿Cómo hiciste Para sacar dos años En mes y medio? David Bueno A través del Ministerio De Educación Se logró abrir un programa Que está todavía en proyecto Con el Ministro de Educación En el cual Se abrió Un programa De aceleración académica Para jóvenes Con altas capacidades Intelectuales Que Como usted nombró Son genios Sin embargo No podemos Tildarlos de una vez Porque somos Talento Como tal Somos potencial Porque genio Es aquel que crea Nosotros aún No hemos creado Pero somos potencial Somos compromiso Y somos voluntad Para sacar adelante A este país Más nada Ustedes se dan cuenta Por qué uno se siente Orgulloso De ser venezolano Por qué nos sentimos Orgullosos De ser patriota Y por qué nos sentimos Orgullosos De ustedes Se dan cuenta Que ustedes son La mejor generación Como dijo Chávez Que ha pasado Por la tierra Venezolana En mil años Así que en nombre De esta patria Joven De esta patria Hermosa David Eduardo Estoy seguro Que el talento tuyo Te llevará a ser Un genio Reconocimiento De la patria Felicitaciones Y que Dios te bendiga Sigue adelante En tu disciplina En tu educación Te felicito a ti Y a todos los David Eduardo Que están Por el país Bueno No estoy solo Ahí aparte Dentro del programa Orbita 630 120 jóvenes Identificados Con altas capacidades Intelectual O mejor conocido Como superdotación Y para el país Se espera Que sean 160 mil jóvenes Con este mismo perfil Sin embargo Tenemos a 5 mil En lista de espera Y eso Se traducirá En un futuro Porque la ciencia Significa progreso Y debemos Hacer Articular Todos los mecanismos De educación A todos los niveles Y lograr Que haya Voluntad política Para hacer Una ciencia fuerte En nuestro país Gracias Es la base Del desarrollo Bueno Mira Me están trayendo Un regalo Para David No sé si Él lo acepta David Te gustaría Una tableta Para David Para seguir Organizando Tu formación Gracias David Por enseñarme En pocas palabras Tanto Gracias Bueno Ahora les voy a dar La gracia A todos ustedes Sigan adelante Ahora en las vacaciones Disfruten Cuídense mucho Amén Amén Y amén La patria Las tabletas Y los teléfonos El ministro Se encarga ya De entregárselas Música Vamos a despedir Con música Con alegría Que viva La educación Venezolana Que viva La juventud De Venezuela Que viva La revolución Venezolana Gracias Que Dios los bendiga Gracias Que viva La alegría Que viva La felicidad Si así termina Este emotivo Acto Desde el teatro Teresa Carreño Reconocimiento A los graduados Con los mejores Promedios Recordemos Parte de las declaraciones Del presidente De la república Nicolás Maduro Baje o no baje Los precios Del petróleo Continuará garantizando La educación Es de calidad Gratuita Y pública En nuestro país Otro tema De interés Que ha señalado El presidente Nicolás Maduro Ha agradecido La respuesta Del Tribunal Supremo De Justicia En relación A obligar A todas las universidades Del país A la aplicación Del nuevo sistema De ingreso Universitario Ha dicho El presidente Maduro Si acabaron Las mapias De los cupos En las universidades Autónomas Asimismo Vale mencionar Que hizo mención Al tema Del exequivo Anunció Que Ha culminado Esta transmisión Conjunta De radio Y televisión Gracias Por su atención Sigamos Haciendo Patria Continuamos En vivo Y directo Amigos De venezolana De televisión El mandatario Nacional Recordemos Que ha anunciado Durante este Importante acto Que la canciller De la república Delcy Rodríguez Ha viajado A Nueva York Para una reunión Que sostendrá Con Ban Ki-moon Precisamente Para que sea Anunciado El nuevo oficiante Y avanzar Diplomáticamente En el deperendo Del exequivo Acá comparte De esta hora El presidente De la república Nicolás Maduro Importantes anuncios Para estos jóvenes Con mejores promedios En nuestro país Se les va a otorgar Un celular Como parte De este reconocimiento Así como también Viajes A Latinoamérica Al Caribe Y viajes Acá En nuestra nación Venezuela Cabe acotar Que el jefe De estado Ha anunciado Que este año Serán entregadas A dos millones De canaima A la juventud Venezolana Interesante proyecto En el cual Se han invertido Más de mil Setecientos millones De dólares A esta hora El mandatario Continúa Saludando A la juventud Presente A esta hora Ha anunciado También Que a través Del ministerio De educación Universitaria Cada uno De estos jóvenes Que estaba presente El día de hoy Acá Más de dos mil Jóvenes Venezolanos Tienen garantizado Su cupo En las universidades Del país Todos aquellos Que tengan Un promedio Mayor A los Dieciocho Puntos El ministro Para educación Ha resaltado Que han sido Entregados Más de treinta Millones De libros Gratuitos A pesar De la campaña Mediática De la derecha Así como También Dos millones Ochocientos mil Canaimas Entregadas Proyectos Que continuarán Educación De calidad Que continuará En todo el país Pública Gracias A las políticas De reivindicación Solo posible En revolución El presidente Obrero Saluda A la juventud A esta hora Los felicita Por esta labor Y además Los llamó A incorporarse A los trabajos Socioproductivos Del país Con la emoción De nuestra juventud Revolucionaria Devolvemos El pase Venezolana De televisión Adelante Amigos Desde la juventud De la juventud Dú Gracias por ver el video.